Edith Encalada Cetina, una de las siete víctimas del pederasta Jan Sukarkuri, afirmó de nueva cuenta que la escritoria Lidia Cacho Ribeiro nunca se presentó ante ellos como una reportera o como una periodista a los menores de edad que protegió cuando era presidenta de la Asociación Civil Centro Integral de Atención a la Mujer, el SIAM, por lo que sostuvo que no tenía el derecho de usar la información de esta agrupación y menos tomarla como bandera que le ha servido para recaudar dinero en favor de las víctimas que dice defender. Luego que Cacho Ribeiro concedió una entrevista al medio nacional Gato Pardo y que señaló que en el caso de Edith solo es una de las más de 200 que fueron, según, también víctimas del mismo caso, en Calada Cetina con documentos en mano, señaló que solo fueron siete víctimas de un caso que le ha servido a Lidia para escribir un libro y solicitar recursos en países extranjeros en favor de ayudar a las supuestas afectadas. No, nunca. Nosotros no sabíamos que ella iba a ejercer esa profesión con nuestro caso. Nosotras cuando la conocimos, la conocimos como presidenta del SIAM Cancún, del Centro Integral de Atención a la Mujer, un centro que se dedica supuestamente a atender a mujeres víctimas de violencia. Y bueno, debido a las amenazas de muerte que yo estaba sufriendo en ese momento, es que acepté el refugio de esa fundación que ella presidía. Edith de Encalada dejó en claro que no está de acuerdo en que su historia sea llevada a la pantalla grande porque en ningún momento se les dio autorización a Lidia, que lejos de haberlas apoyado, dijo, solo se aprovechó de su vulnerabilidad para sacar provecho económico de al menos dos gobernadores en el estado de Quintana Roo y muchos de ellos, demás, en España, donde llegó a solicitar donativos que nunca llegaron a las víctimas que decía a proteger. Lidia Cacho es una mentirosa. En esa declaración está muy, muy claro cuando le dice al público, a la prensa, que somos 201 las víctimas, que yo no le interesa mi caso, le interesa el caso de las 200 víctimas del caso Zúcar. No es cierto, aquí tengo los documentos de la sentencia. Somos siete víctimas, seis mujeres y un varón, somos los afectados. Y bueno, entre otras cosas, ella la verdad es que nos utilizó y todo lo robó en la fundación Siam, todos nuestros expedientes y el caso que conoció ahí robó los expedientes y es así como los vendió a Random House Mandadori. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.